Pues nada, dirigentes. Esta es la última diligencia que vamos a ver en este viaje. Esto es el Bunkard 1. Ayer vimos el 2. Imagínate, este es el 1 porque lo hicieron antes. Pero este está un poco alejado del centro. Estamos por este túnel. ¡Qué guapo, chavales! Hace un fresquito por aquí. Increíble, ¿eh? ¡Wow! Ahí no se puede entrar, pero mirad qué diligencias. ¡Qué miedo, cabrones! No sé por qué mirad que este va a estar mucho más guapo. Encima que va a haber menos gente también porque el otro está en el centro. No sé, estoy con la moral alta. Bueno, es que mirad qué diferencia solo la localización. A ver, también es impactante que haya un búnker en el centro de la ciudad, pero... Aquí es rodeado de naturaleza, de árboles. Pues nada, aquí será la entrada, ¿no? Si entiendo la pinta. ¡Qué rayada, chavales! ¡Qué rayada, chavales! La habitación de contaminación era útil para cualquiera que venía de fuera y podía estar contaminado por armas químicas o reactivas. Te darían aquí y le pegarían una luchita rica. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Fuck on the phone! Este teléfono ha sido personalmente usado por el dictador Emmer Hoxha en una de sus oficinas desde 1973. Coge el teléfono y escucha su voz. Estamos viendo ahora mismo una sala de intercomunicación, en la que podían comunicarse en los búnkeres. En el cartel que pone fuera está escrito algo muy interesante, que es un lema del régimen comunista, utilizado incluso hoy por todos los ejércitos mundiales. Es, sin intercomunicaciones no hay comando y sin mando no hay victoria. Bueno, volvemos un poco a lo de ayer, a lo de las fronteras, los perros, las vallas con pinchos. Esta ha estado bastante más corrada. Y ahí, ahí, con la de Praga. Esta está muy rara. ¡Qué susto! ¡Qué susto, tío! Empezás a ir. ¡Fuma ahí! No sé por qué. Un poco de... Lo veo el muñeco, es de... Aquí estamos viendo como la clase típica de albañez. Lo que explica es que el analfabetismo fue casi erradicado con la llegada del comunismo. Aquí habla de que esos restos, como es el avión, que son originales de un avión estadounidense, que en la Segunda Guerra Mundial se estrelló en Albania. Aquí vemos esos restos. Eso de ahí... Parece que la puerta esa también... Obviamente eso del fondo no, pero... Aciente causado por el mal tiempo, por eso tenemos aquí estas nubes, con los rayos... Hasta los caballos les ponían una máscara para los simulacros de aquí. Para enseñar a la gente, a la población, incluso a los niños, cómo hay que reaccionar ante un ataque radiactivo, un ataque nuclear. Supone que... El gobierno comunista... Estaba, según por ahí, obsesionado... Con una posible invasión americana, más tarde... De los... Revisionistas... Eh... Soviéticos. Para simular... Un ataque químico con gran mostaza, aprieta el botón rojo. Perfecto. Me está engaseando aquí. Madre mía. Me he engaseado. No había podido. En 1971 empezó la búnkerización de Albania. En principio se pensaba hacer 221.143 búnkeres, pero solo fueron construidos 173.371. Más o menos uno cada once habitantes. Durante el periodo de construcción, que duró aproximadamente ocho años, se construyeron alrededor de 21 búnkers por año. Hay incluso un tallante, ¿no? Brutal. Vale, aquí vemos una casa típica de lo que sería la Albania Comunista. Tampoco creo que se diferenció mucho como era una casa de los 70 de Albania. Y esto me recuerda a la casa de mi abuela. Tienda típica de Albania. Que habla sobre los deportes en el estado socialista. Donde pone que es una parte muy importante de la educación, del desarrollo personal y para el desarrollo físico. Sobre todo de la juventud. Bueno, tenemos aquí el típico potro. Una canasta de baloncesto. Una figura muy boncha. Y aquí te ponen los buques, los bichitos que solía ver. Y salen aquí unos murciélagos y unas arañas del copón. Mira qué bichitos. Sobre todo lo que más sabría es un murciélagos a punta pala. Lo que he leído es que en otras ciudades hay bunkers como este, pero que directamente no están hechos a museo. Son bunkers que te puedes perder ahí y que necesitas ir con un guía, con alguien que de verdad lo conozca para ir por ahí. Porque es una locura. Esto está todo hecho con señales. Es imposible perderse. Pero hay algunos que son una auténtica locura. Y algunos más grandes, otros más pequeñitos. Volvimos a identificar a que entramos aún más pequeñitos. Y bueno, esto termina aquí. Joder, qué frío tenía hecho. Me ha encantado este búnker. Me ha gustado muchísimo más que el de ayer. El de ayer era solo que sí la represión, que sí la violencia en el comunismo. Aquí ha hablado un poco también de cómo era la vida. Un poco de historia, de la guerra. Vamos a ponerle a nuestro colega, ¿no? No, colega. Sonríe. 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 Sonríe.